Vladimir Putin enfrenta un nuevo problema, al parecer los aviones de Inglaterra van a estar monitoreando por supuesto varios buques del mar negro, algunos piensan si solamente va a proteger a los buques del mar negro que sean ingleses o si solamente sería para algunos también que sean privados, por supuesto, ahora lo que se ha visto es que el gran deal de granos no ha podido funcionar y parece que Vladimir Putin se le están haciendo de todas formas, ¿Por qué? Porque ahora mismo el Royal Air Force Aircraft estaría realizando algunos labores militares para poder básicamente enfrentar a los posibles ataques que podría hacer Vladimir Putin en el Black Sea. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que sigue Vladimir Putin, no quiere hacer ningún tipo de concesión en el mar negro, ahora estamos viendo que hay que estar muy muy de trending Crimea y Sebastopol, esto es sobre todo porque hemos visto algo que supuestamente sucedió ya cuando inició la guerra con Elon Musk, que supuestamente iba a haber un ataque a Crimea y que ellos desconectaron, bueno señores, eso es sobre un libro de biografías que están hablando, en realidad ahí dicen que él lo hizo para básicamente evitar un pequeño Pearl Harbor, dice, al final es una gran excusa, ¿Por qué? Porque ahora lo que se está haciendo es mucho más que eso, se han hecho mayores combates en diferentes lugares y regiones de Rusia para que ahora digan que es que en ese momento Elon Musk básicamente con Starlink lo quitó y con eso él hizo una gran, no vamos a hablar mucho de eso realmente, vamos a hablar de lo que es más que nada de el presente, las armadas fuerzas británicas entera exactamente saben cómo frenar a Rusia y van a hundir cualquier buque que ellos quieran que vean en el mar negro, el mar negro ya no es de Rusia como han querido hacerlo creer ellos mismos y ahora hay incluso algunos misiles que están en la costa y en diferentes lugares porque van a destruir cualquier cantidad de buques que amenacen a los barcos británicos y también a los privados, recordemos que qué casualidad que aparte se está haciendo allí mismo un ejercicio militar, se va a hacer en las próximas 72 horas un ejercicio militar de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, hay varios países, la mayoría son de la OTAN, así que vemos que esto sería algo que se debe hacer un poco más rápido, ahora mismo se están hablando incluso de las elecciones de Ucrania para el próximo año, más que nada eso es una razón de seguridad se dice porque ahora mismo como están ellos no pueden realizar elecciones y también ahora hay algunos medios rusos que piensan que cuando cambie el gobierno en los Estados Unidos podrían también verse favorecidos los rusos, así que la consigna es clara, la OTAN tiene que hacer lo que tiene que hacer antes que se cambie cualquier tipo de política hacia Rusia y eso es lo que estaría esperando Vladimir Putin, pero por eso es que vamos a ver un aceleramiento en todo este tipo de destrucciones. Ahora mismo por supuesto se ha reportado que el comando de Ucrania está en control de casi de la mitad de Klinskivkaf y que las fuerzas rusas están retirándose de esta área, así que ahora mismo estaríamos viendo que bueno, esta fuerza aérea británica va a proteger todo lo que tengan que ver ahora con los granos ucranianos en el Mar Negro, es lo que se ha estado hablando y por supuesto que ahora estarían patrullando entonces sobre el Mar Negro en cualquier momento. Se cree que puede haber algún roce, recordemos que Putin y Gran Bretaña no tienen unas muy buenas relaciones, Gran Bretaña siempre es también un país que siempre se mete en este tipo de guerras para ayudar y aquí están hablando incluso que la ONU ha dicho que deberían darle algún tipo de otras opciones a Rusia, pero ya para que ellos quieran aceptar nuevamente el acuerdo, pero ya Ucrania ha dicho también que no es necesario, ellos van a hacerlo porque esa es la ley y ellos no necesitan un permiso de Rusia para pasar por aguas, territoriales que realmente son aguas internacionales, así que esto se está hablando. Ahora hay una iniciativa pero diferente para garantizar una ruta básicamente un poco más abajo a la izquierda desde Turquía, desde un estrecho y eso sería hasta arriba hasta Ucrania, también hasta Odessa y por supuesto a otros lugares. Allí también tiene mucho que ver con lo que Rumanía habría también decidido hacer estos ejercicios aquí mismo, donde está el río verdad y donde bastantes veces han habido algunos lanzamientos verdad y por supuesto que esto sería todo para monitorear, sería una vigilancia militar para monitorear, defender y atacar cualquier actividad rusa en el Mar Negro, que tenga algo que ver con los puertos que están muy cerca del Danubio y también la zona esta del Mar Negro en donde se la pasan estos buques rusos. Recordemos que ellos dijeron que cualquier buque que vieran por allí iban a imaginarse, pues que eran enemigos que llevaban materiales militares y parece que bueno en estos ejercicios que se van a hacer básicamente de la OTAN va a estar Bulgaria, Francia, Gran Bretaña y Turquía, por supuesto también Estados Unidos, Rumanía y la misma Ucrania. Así que es hora de realizar cualquier tipo de movimiento lo más pronto posible porque hay que evitar que Vladimir Putin siga convirtiendo básicamente los cereales en armas y por eso es que el Reino Unido también organiza bastantes operaciones. Esto sería un movimiento de la OTAN, pero a través de Inglaterra para también empezar a enfrentar a Vladimir Putin. Si Putin no hace nada o no hacen ningún tipo de declaración y no se atreven a seguir disparándole a los buques o a los puertos, entonces Putin va a entender el mensaje. De lo contrario, aquí vamos a ver que si no entiende el mensaje, veremos por supuesto un apoyo de todos estos países que van a estar inclusive haciendo un ejercicio militar en las próximas horas y ellos por supuesto que no se van a quedar sin hacer nada. Todo esto ha sido claro, los líderes mundiales están claros, que la decisión de Vladimir Putin de retirarse de la iniciativa sobre los cereales del Mar Negro es algo que simplemente permite que haya una escalada en la guerra porque estamos hablando de muchas personas que requieren este tipo de alimento. Así que básicamente Inglaterra le habría declarado básicamente la guerra a Rusia diciendo que van a defender a todos los otros buques británicos que estén por el Mar Negro, pero a la vez se anuncia para dentro de 72 horas más o menos el inicio de unos ejercicios de la OTAN, ejercicios navales exactamente en el Danubio y la parte occidente del Mar Negro. ¿Es esto una casualidad o simplemente quieren ver cómo Vladimir Putin es sacado de quicio y a ver si pueden realizar algún tipo de retirada? Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.